No sabía dónde estaba el gol, como siempre. Lo más patria fuerte es seguro que anotar. Siempre cuando tengo espacio, estar lejos. Me gusta paliar, es una característica que tengo. Hoy tú tienes suerte, anoté. Sí, momento de mi vida que, sin duda, tengo un gran momento. El equipo está jugando bien, estamos haciendo puntos. Sin duda, vamos ligar fuerte para los playoffs.